En este vídeo vamos a ver cómo Leo Messi ha hecho historia en redes sociales, veremos qué récord de Cristiano Ronaldo busca romper el argentino en este 2022 o el anuncio de los palmeras muy relacionado con todo lo que pasó alrededor de Leo Messi y su positivo en estas pasadas fiestas navideñas. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del récord que buscará romper Leo Messi en este 2022. Lionel Andrés Messi ha conseguido lograr varias hazañas a lo largo de su carrera futbolística, la mayoría de ellas vistiendo la camiseta del FC Barcelona. Durante todos estos años supo conseguir balones de oro, botas de oro, el premio de Best, mejor jugador de la liga, bota de oro mundial de clubes, entre otros, y este año puede conseguir una hazaña más. Según informa Fútbol Objetivo, Messi podría superar Cristiano Ronaldo en la cantidad de asistencias a su equipo. Las 36 asistencias registradas hechas por el 10 en la UEFA Champions League son con el Barcelona. Cristiano tiene 42 asistencias convirtiéndolo en el líder y el único en superar las 40. Este año Messi puede llegar a superar el récord de Ronaldo haciendo por lo menos 7 asistencias con el equipo de la Ciudad de las Luces. Además, detrás de Messi lo sigue de cerca su compañero del PSG y de la selección argentina, Ángel Di María, con 35 asistencias cometidas por lo que es candidato a lograr el récord también. La pulga fue baja nuevamente en el partido ante el Lyon. Messi ha estado ausente varios partidos por la lesión en su rodilla, viajes con la selección argentina y ahora lo ha sucedido con el COVID y es una incógnita su participación ante el Brest en la jornada número 21 del torneo francés. Por tanto, este va a ser uno de los objetivos de Messi en este 2022 y por otro lado vamos a ver cómo el argentino sigue haciendo historia en redes sociales. Lionel Messi y Kylie Jenner han hecho historia en las últimas horas gracias al impresionante volumen de seguidores que han logrado en Instagram. El futbolista y la empresaria han superado la barrera de los 300 millones de seguidores prácticamente a la vez y continúan a la caza de la persona más seguida de la red social, Cristiano Ronaldo, que acumula ya 390 millones de seguidores en su cuenta. El crack argentino se sitúa en la tercera posición entre las personas más seguidas del mundo y lo hace gracias a un contenido que combina su pasión por el deporte, sus éxitos como futbolista, la publicidad de algunas de sus marcas y de otras con las que colabora y por supuesto la devoción que siente por su mujer y sus hijos. De hecho, en la última publicación que ha realizado el jugador del PSG en la que agradece los mensajes que ha recibido durante los días que ha estado con COVID aparece acompañado de su esposa Antonella. Por su parte, Kylie escala hasta el segundo puesto del ranking gracias a que cuenta con apenas 700.000 seguidores más que Messi. La joven empresaria ha escalado posiciones en los últimos años a un ritmo vertiginoso y recientemente superó a su hermana Kim Kardashian, que está muy cerca de alcanzar los 280 millones. Jenner superó el pasado mes de septiembre a Ariana Grande como la mujer con más seguidores en Instagram y deja atrás a la cantante y también a Selena Gomez, que en el pasado disfrutó de ese selecto puesto y que se queda como Ariana rozando los 290 millones de seguidores. Y es que aquí podéis ver precisamente el mensaje de Messi en Instagram en el que dice Buenas tardes, como saben tuve COVID y quería agradecerles por todos los mensajes que recibí y decirles que me llevó más tiempo del que pensaba para estar bien pero ya casi me recuperé y estoy con muchas ganas de volver a la cancha. Vengo entrenando estos días para ponerme al 100%. Se vienen este año retos muy lindos y ojalá muy pronto nos podamos volver a ver. Muchas gracias. Vamos ahora a hablar precisamente de algo muy relacionado con el COVID de Messi. Un anuncio del grupo musical Los Palmeras, que hicieron un anuncio importante en sus redes sociales oficiales después de la fiesta con Lionel Messi en Rosario, que causó revuelo porque a las pocas horas Leo dio positivo de COVID. Una de las bandas de cumbia argentinas más populares a nivel nacional se dirigió a sus más de 300.000 seguidores a través de la cuenta de Instagram. En un story hicieron un comunicado clave con relación al futuro de los artistas. En la story de Instagram, el grupo musical dio a conocer las nuevas funciones que harán en breve después de haberse tomado pocos días de vacaciones en el inicio de este 2022. El sábado 15 de enero se presentarán en Santa Fe, en la denominada fiesta provincial del sol. ¿Pero qué pasó entre Los Palmeras y Messi? La banda y el capitán de la selección argentina se mostraron juntos en una fiesta exclusiva en Rosario en la Navidad de 2021, en una celebración que se llevó a cabo por el cumpleaños de uno de los sobrinos de la pulga. Si bien hubo una muy buena relación allí entre todos los protagonistas y hasta le regalaron un mate al jugador del PSG. Unas horas más tarde el crack dio positivo de COVID y muchos fanáticos del 10 les apuntaron directamente a los músicos. Por eso los artistas se vieron casi obligados a aclarar lo que realmente había sucedido y fue el cantante Rubén Cachito Deikas el que tomó la iniciativa en el perfil de Twitter del grupo. Allí con algunos emojis de por medio, el vocalista mostró los PCR negativos de los integrantes en los testeos por el COVID. Todos nuestros hisopados negativos amigos, para muchos amigos que se preocuparon, posteo Deikas irónicamente, así hecho por tierra, los trascendidos que indicaban que ellos habían contagiado a Messi de la enfermedad de la pandemia. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de los palmeras en su cuenta oficial donde dice todos nuestros hisopados negativos amigos, para muchos amigos que se preocuparon. Y aquí podéis ver el certificado médico. Y ya para acabar vamos a hablar de la tierna publicación de los hijos de Lionel Messi. Messi y su familia regresaron a la Argentina para disfrutar en familia de las fiestas. El astro del fútbol comenzó el 2022 con la noticia de ser positivo de COVID y junto a su familia debió aislarse de acuerdo a los protocolos. De regreso a Francia y recuperado del coronavirus, se espera que Messi se reincorpore al PSG para comenzar con sus actividades profesionales ante la noticia de haber recibido el alta del coronavirus. Antonella Rocucho compartió en sus redes sociales un tierno momento junto a sus hijos. Y aquí podéis ver precisamente la publicación de Antonella Rocucho con esta imagen de sus tres hijos abrazándose tras recuperarse del COVID. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!